Hola a todos, soy Jergez y en esta video-review, el pedazo de unboxing! Disculpadme el tiempo que no he estado aquí, con lo cual, doble regalito, perdonadme los videos de Magic, es más fácil poner una cámara grabando un video de Magic que hacer una de estas reviews, pero bueno, que no estoy muerto, solo estoy mal enterrado y voy a seguir haciendo reviews. Bueno, como regalico aparte de Fortress, por pediros perdón a todos mis suscriptores, a toda la gente que me sigue, muchísimas gracias, no solo vais a ver a Fortress Masivos, sino que vais a ver el Geto ahí, el Geto. ¡Pofelictorón! Es increíblemente grande, ¿verdad? Me tengo que poner de rodillas para... Bueno, hola chicos, soy Jergez, no sé si tendríais esta imagen mental de mí, antes llevaba los pelos heitos largos, y bueno, pues vamos a abrir aquí al monstruo este, ¿verdad? Se abre por aquí, ¿no? No, esta vez no voy a hacer lo que hice con Predaking, ¿vale? Esta vez se abrir los Fortress Masivos, por Dios. Vale, pues... pues esto es el precinto, ¿vale? El precinto del aberno, y no quiero romper nada, tíos. Voy a intentar ir con el mayor cuidado posible, ¿vale? Y hacer posible que se vea en el encuadre. Que, a ser que cuando yo tengo una habilidad increíble, pues no se verá nada, seguramente. A ver, vamos a bajar un poquito la cámara, si puedo, para que se vea el unboxing. Vale, ahí está, que se vean los bajos fondos de... Todos los bajos fondos de las reviews de Hardhead. Y... y bueno, como soy un gañan, pues... pues... hay que abrirlo, ¿vale? Ahí está, madre mía. Madre mía, qué bruto soy, aquí hay más precinto. En el otro lado también. Y bueno, ya me han dicho que el plástico no es muy allá, ¿vale? Vamos a ver... qué monstruo, ¿eh? Bueno, este es bueno. ¿Qué haces a Predaking por el dato? Que es bueno el cartón. Madre mía, esto es increíble, tíos. Madre mía. Ahora es cuando veis cómo se me cae Fortress Maximum, ¿vale? Es un clásico de mis reviews. El que se me cae algo, pues se me caerá Fortress Maximum cuando estoy abriendo la caja. Y por cierto, aquí necesitaría una azafata. Ay, qué hervirá. Bueno. Stickers. Madre mía. Stickers. Vale. Las instrucciones. Uff. Madre mía. Y la tarjetili. La tarjetili. Ahí está. Tarjetita. Un amigo Fortress Maximum. El perfecto jamonés, por supuesto. Este se llama... Fo... 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 Te... Fo... Toresu... Eh... Masu... 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 Masu. 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 Mokiles. Joder, que grande es. A ver. Bueno, pues... Bueno, una cosa que se me ha olvidado, que así le da un poquito más de emoción. Esto se va a quedar aquí. Porque vamos a ver la caja. Vale, la cajota ahí enorme. Esto, que no sé, es el plano que ya había visto antes. Vemos aquí... ¿Habrán corregido? Eh... No, creo que sí que han corregido el rollo, ¿sabéis? ¿Os acordáis de la movida esa? De... No sé por qué... ¿Esto se estaba viendo bien? Espero que sí. ¿Vale? Que estaba... Una de las... Las cajas estaba mal. Era antiguo. Porque la orientación siempre era con la cabina hacia delante. Cuando realmente esta parte es con la cabina hacia atrás. Mira, eso lo han corregido. Una cosa que no me ha gustado mucho, por lo menos no sé si era en este lado o en el otro. ¿Era en este lado? No sé. Bueno, he visto que era un poco... Muy rojo. De un color plástico raro esto. Me da la impresión. Me da esa impresión. Bueno, ahora lo veremos del todo. Y bueno, este es el otro lado. Que se ve el dibujito este... Súper chulo. ¿Vale? Súper clásico. ¡Ay! Mirad, mirad. A ver si... No, no se ve. Qué pena. Que hay un... Así podemos ya, hacemos el... 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 El sí señor. Ahí está. Beto. 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 Mirad. ¿Alguna vez ha aparecido en alguna review? ¿A que sí, Betillo? ¿A que sí? Esto es un juguete perfecto para ti, ¿verdad? ¿A que sí? Mirad guapo. Bueno. Como buen gato. Rancia hasta el final. Jajaja. Ya va seguro antes que me metáis a la caja. ¿Veis un ruido o algo? Ah, pues no. Vale. Pues aquí tenemos al... Mostreco este. A ver... Shhh. No miréis, ¿eh? No miréis. Uff. 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 Esto es casi así. Uff. Pues aquí estás otro máximo, ¿no? Tres otros máximos. No. Ah, no. No te descubras todavía. Jajaja. Vale. Perfecto. Pues vamos a... Nooo. Quería verlo seguro. Quería verlo. Pues aquí lo tenéis. ¡Hostias! No tenía ni idea de que venía la espada esta. ¡Oh! Que venía la espada, eh. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Joder. Mmm. Sabéis que suelo ser muy elocuente, ¿no? Pues me acabo de quedar sin palabras. Madre mía. Pues aquí está, chicos. Bueno, ya habréis visto mi otra review, pero estaba... Estaba incompleto. Y ahora pues lo tengo completo. Hostia, mirad, 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 mirad lo que viene aquí también. La espadita esta. ¿Vale? Ahí con... Con... Con Spike. Es el Técnico 3. Uno es la copia. Otro el... El que tenía original. Y otro este. Y mirad... Las pistolitas famosas. De... De cerebros. Y de Spike. Ahí también lo de Spike. Madre mía. Pues lo vamos a sacar más de la caja. ¿Verdad? Me gusta muchísimo el insert. La verdad que... Tenías tu razón, tío. El insert de esta época. Según me han dicho, hay rebamas. Según rebabitas. Bueno, mirad. Aquí el... El... Que no lo han acabado de hacer bien. Pero... Joder, está muy bien. Y el plástico rojo. Luego lo... Me gustaría hacer una review de comparación de ambos. Que bueno, ya... Ya veremos. En algún... En este año. Lo prometo. Este año seguro que... Esta es la review. Pero bueno. Es que no... No está mal. No está mal. No está mal. Tiene bastante... Bastante calidad. Esa impresión me da, hombre. Que a lo mejor no será... Seguramente el plástico de... 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 Que el 3M original sea... ... Sea... Mejor. gear forward. Es aquí otra vez una rebamilla. A mí estos detallitos... Es que no... No me importan. No me importan. Tengo le meto otra vez. Lo생o por Santo. Barooo. PSafer. ¿Seguimos haciendo la review? ¿O no? Eh... Bueno. Con 3M xxm aquí atrás. Also here. ¿A qué huele esto? Bueno, esta review es única, eh. Jaja. ¿Seguimos? Podemos seguir? Venga. Bájate, jodillop. Ya lo he salido suficiente. Venga. Vamos a sacarlo al insert. Se caerá, lo romperé. Cuidado con esto de aquí arriba. Se está viendo bien. Bueno, aquí esta tapita de la suelta, no me gusta esto. No me gusta un pelo que esté suelto. Pero bueno, creo recordar que no tenía problema en meterse. Bueno, como soy bastante desastre, los que me conocéis bien, me da un poco de miedo esto. Esto lo voy a hacer luego, no quiero cargarmelo. Joder. Vale, quiero ver, pobrecito... Joder, perdóname que no me acuerdo ahora tu nombre. Que le has parecido cerebros con dos pies. Con dos pies iguales. Vale, espero que la persona que lo has comprado te haga el cambio, tío. Es una putada. Ah, mira, los ojos de Fortress vienen curiosos, ¿no? A ver si tengo suerte. Y tengo dos pies... Vale, pues yo he tenido suerte. Yo lo siento, tío. A ver si hay suerte y te lo pueden cambiar. Vale, y ahora no me acuerdo. Hace tanto que no, que no... Estoy muy descolgado de Transformers, chicos. Lo siento. Que no sé si estoy transformando esto bien o lo estoy haciendo mal. Madre mía. Cerebros tíos. Es que no, hombre. Es que no hay palabras para esto. No, no hay palabras. La verdad que no. La verdad que no. La verdad que no. Esto es único. En toda la historia de Transformers. Tener una segunda oportunidad como esta es algo increíble. Le damos a abrir la bolsita esta. Ya estamos entrando de un máximo. Vamos a hacerlo completo, ¿verdad? Ya llevo nueve minutos. Madre mía. Es tan grande que es que claro. El tiempo pasa volando. Joder. Este, este cabrón. Por este cabrón. No lo tengo entero justo con dos pistolas. Si habéis visto la review. De a mí las pistolitas me dan igual. Hombre, tenerlas mola. La vamos a mentir. Tenerla mola. No, no me importa. No me importa tenerla. Pero, pero, lo que sí que me da la rabia era que no tengo completo a la coja. ¿Vale? Al robot. Dios, que me hace una emoción que te caras. Por fin. Por fin completo. Mirad la rebabilla otra vez. No, no lo han cortado bien. Esto cuando haces una maqueta, sirve muy bruto. Se pasan estas cosas, pues... Pero bueno, por lo menos es en el trasero y no en el frontal. Ya os digo que a mí estas son las cosas de las que menos me importa. Siempre te puedes comprar Gundam Markers, ¿vale? Son unos rotuladores. Y si fichas el color, puedes conseguir pintarlo. Y ocultar un poco el des... La putada esta, con perdón. No he dicho esa palabra, ¿vale? Perdonadme. El desentuerto este. Bueno. Joder. Increíble, tíos. Qué bien abrazo. Madre mía. Qué estoy alucinando, tíos. Tener completo esto... Es que no... Me mata la ilusión que suelo tener habitualmente. ¡Tarán! El mejor Headmaster. Y como ya sabéis que me gustan un poco los Headmaster. Madre mía. Todo este raspadito... ¡Joder! La super rebaba, tíos. La super rebaba. Al loro. Madre mía. Joder. Bueno, es lo que tiene. Es lo que hay. Oye, pues está muy bien, ¿eh? Dejando de lado a lo mejor el plástico que sea un pelín peor de calidad. Madre mía, qué maravilla. Lo tengo completo, por fin tengo la Fortress Maximus completo. Tuve la... Bueno, la mala o buena idea de hacer la Fortress Maximus. Poco a poco. Es como las personas que coleccionan, ir a cartas o cualquier cosa y puedes comprar la colección completa a una persona. A lo mejor te será más barato. Pero el tiempo, los meses de búsqueda y tal, a mí me merece la pena. Me merece la pena y muchísimo todo el tiempo que estuve. Esto cuesta 70 euros, si no recuerdo mal. Seguramente esté algo más barato, espero. Pues eso, la gracia de ir cogiendo poco a poco y el mes encontrar la pistola, encontrar una réplica bastante bien de precio. Y otro día encontrar tal cosa y otro día encontrar tal otra y ir ahí poquito a poco. Como que hace que el Fortress Maximus que tengo así, de esa manera, sea más mío. Pero bueno, esto cada uno tiene su forma de hacer las cosas. Al final más o menos me quedó bien de precio. Me salí bien de precio. Pero lógicamente nos mandaban cosas. Entre ellas son estos brazos que creo que cuestan 20 euros cada uno. Y la pistolita. Y claro, esto... Esto sí. Esto sí lo quería entero. Pero esto... Me deja frío, honradamente. Menos mal que nunca estuve buscando las pistolitas. Ya sabéis, yo no soy completista, con lo cual me daba un poco igual. Pero hay que reconocer que así me vale. Así no. Así no. Ya empiezo. Bueno, cuando termina. Ay... Churísimo, tíos. Churísimo. 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 Este es Fortress Maximus. No. Obvio, ¿no? El transformer... Vamos. De Santa María. Y luego, gracias a esta gente. Porque lo ha arreglado. Muy bien. No sé cómo va esto. Vale. Como nunca he tenido una, pues... Pues no sé cómo se monta. Así que vais a descojonar de mí. Pero cosa mala. Supongo. Supongo. Porque esto tiene el grosor, creo, de la mano de Fortress. Que esto irá abajo. Esto irá aquí arriba. Mira, pues eso he puesto bien, chicos. Y esta, pues... Aquí. No, es que tampoco he tenido mucho misterio. Hostia, cómo mola. Pues esto se conectará aquí. ¡Oh, tío! Estaba pisando con la espada. Esto es increíble. Esto ya, no sé cómo va. No, ni si la silla... No, no, no. Creo que solo tiene esta. ¡Uala, cómo mola, por Dios! Si con esto te sacas un ojo. Tenemos a Beto ahí de público, por cierto. Hostia, Dios. Bueno, pues, pues... Pues bueno, vamos a verlo. Vamos a verlo en concentrado. Espero que no nos gusta más. ¡Qué hacía! ¡Qué chispa tengo! Bueno, pues es que es lo de siempre. Fortress Massimo Jesu de Tolo Santos. Madre mía. Esto es increíble, tío. Estoy... Estoy... Estoy calmado. ¿Para qué vaya a mentir? Me da... Me da mal el rojo hacerle alguna. Entonces estoy como... Como eso... Muy... 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 Cuidadoso. Y veo si algo no me va bien, pues... Pues nada. Vamos a ponerle la cabeza. Y mira, esto te reconoce que sí quiere... Bueno, la pistolita esta está... Está curiosa. Mola más que la otra, pero seguimos en la misma. No sé cuánto costaba. Es un... Es un pastor. Por lo que es una... Una pistolita. A mí el plástico no me parece malo. Tampoco recuerdo el tacto del... Del otro, pero... No sé. Lo veo bastante bien. Quiero recordar que esto se da la vuelta, ¿no? Para... Para el Fórmula Roo. Me da igual. La verdad. Joder, qué miedo de esto. Ahí está. Vale. ¡Hostia, cómo está! ¡Está como una piedra! Se nota que está nuevo... ¡Hostia! Esto está muy bien. Madre mía, tío. Esto está como una piedra. Joder, y es que sigo cagado. Porque es que me da miedo a ver si voy a hacerle alguna. Pero como una piedra, ¿eh? Como una auténtica piedra. Joder, quería enseñar esto. Al final no me voy a poder. ¡Ahí está! ¡Uy, Dios mío! Me ha puesto un montón. Trenos para niños, ¿eh? ¡Uy! ¡Qué taca! Bueno, pues... ¡Tarán! Ahí está mi sello. Sabéis que si no tiro luego, pues es una puta mierda. Está enraqueroso. Pues... ¡Wow! ¡Dios mío! ¿Se ve bien? Sí, se ve bien. Pues nada, chicos. Esto ha sido todo. Estoy brilgando. Me quedo sin habla con esto. Pero totalmente, además. Madre mía. ¡Uy! Esto es un poco chungo, ¿eh? ¡Jajaja! ¿Cómo va esto? Lo han respetado, ¿no? Bueno. Pues chicos. Esto ha sido todo en este unboxing de... de Ford 3 Marshall. ¿Vale? Esto, bueno. Pues tampoco es que haga mucha falta que... que no habla. ¿Verdad? Pues son las instrucciones... los stickers y tal. Y... Y que, tíos, que... que... nos vemos en las siguientes. Espero que pronto debo... Echame el Gibsonera. Perdóname. Estoy un poco ido, ¿vale? Ahora mismo comprenderéis por qué. Te debo una de Starscream. Que por supuesto intentaré hacerlo lo antes posible. ¿Vale? Bueno. Pues aquí está Fortes Máximos. Nada. Estoy en shock, tíos. Venga. Hasta la próxima, chavales. Fortes Máximos rules, tío. Vale. Que no se me ha olvidado. Bueno, sí se me ha olvidado. Vale. Pero... Esto viene de regalico. Y... Y bueno, yo cuando lo abrí... Dije... Tío, está hueco. Vaya mierda. Y esto resulta que es una movida... Esto es para pincharlo en el... En el móvil. ¿Vale? Esto... Soy muy listo. Me deja el móvil en el salón. Con lo cual no lo voy a poder enseñar. Esto se pincha en el móvil. Esto se lo lleva... Le gusta mucho a los japoneses. Los colgantitos y movidas varias. Así que bueno. Es un extra, ¿vale? Es un regalito extra que siempre se agradece. Esto ahí con su pechico. Yo pensaba que ahí dentro llevaba una... Ahí dentro llevaba unos cascos. Pensaba que llevaba unos cascos. Pero no. Esto es un enganche para los cascos. Del móvil. Ya sabéis. El canal está de los japoneses. Y bueno. Pues... Ahora sí. Esto ha sido todo. Hasta luego.